Jardines del Silencio ha hecho un llamado a familiares que tienen a sus seres queridos allí y que ya cumplieron con el periodo legal establecido por ley para mantener sus restos mortales en ese lugar. Queremos hacerle una invitación a aquellas personas cuyos tienen familiares enterrados en nuestro campo santo en Jardines del Silencio para que se acerquen y que hayan cumplido el tiempo de arrendamiento, el tiempo ya establecido por ley para que hagan la exhumación, para que podamos concertar eso. Muchas personas tienen sus familiares aquí enterrados y no han vuelto más. Queremos que lo hagan y podamos definir esa exhumación. Tenemos planes de pago en caso tal de que no tengan para cancelar todo lo de la exhumación y los años que se deben. Tenemos también algunos descuentos para personas que no tienen esa capacidad de pago. Lo que pretendemos nosotros es que las familias, que podamos concertar con ellos esa exhumación, la sacada de los restos de Jardines del Silencio y lo puedan ubicar en un osario común. Es nuestro interés. Este llamado va dirigido a quienes tienen posesión temporal de los lotes en Jardines del Silencio. O sea, le estamos haciendo el llamado a aquellas personas que ya se les cumplieron el tiempo de los cuatro años y que es necesario que se acerquen a nuestras oficinas para definir eso. En caso tal de que aquellas personas que ya se les notifiquen, ya hemos pasado varias desinformaciones a través de los medios de comunicación, a algunos ya se les ha notificado por escrito, y basados en esa información que les hemos dado y esa notificación que les hemos proporcionado, tienen un plazo de 15 días para poder definir la exhumación. En caso tal de que no se acerquen, la ley nos faculta para que hagamos la exhumación de esos restos y se coloquen en un osario común. De no ser retirados los restos allí depositados, estos pasarán a un osario común.